Yo lo que te puedo contestar es que el sector publicitario está absolutamente perdido, pero está absolutamente perdido como lo está toda la sociedad en estos momentos, no solamente en España, sino en el mundo, porque estamos viviendo unos momentos interesantísimos. Después de la revolución industrial, pues llevamos viviendo casi un par de siglos basados en esa revolución industrial y la que se nos ha avecinado, que es la revolución digital, va a dejar realmente, va a empequeñecer aquella revolución industrial, porque esta es muchísimo, muchísimo más grande, van a cambiar las cosas radicalmente y todo el mundo está perdido y debe de estar perdido, porque quien diga que no está perdido realmente no sabe a lo que se está enfrentando. Eso es como si me preguntaras cuáles son los retos para Chiclana o para Dos Hermanas, es decir, estamos hablando de una revolución digital, de un mundo globalizado y Andalucía no creo que tenga ningún elemento diferenciado respecto a otras zonas. El mundo va de otra manera y quien crea que hay retos específicos para provincias, para regiones, para ayuntamientos o municipios, creo que no se ha enterado de qué va la cosa. A mí la agitación me encanta, me encanta. Y porque creo que es necesaria, sobre todo para que la gente no se adocene. Y por otro lado, espacio en blanco, a mí me encanta el concepto, porque todo lo que es en blanco, todo lo que no tiene, significa que no tiene reglones, que no tiene cuadrículas, que no tiene pentagramas y que te abre muchas más posibilidades para crear desde cero. Una hoja en blanco es exactamente una invitación a romper todos los paradigmas. Y yo creo que espacio en blanco, si consigue hacer eso con la gente que va a estar en este seminario, pues perfecto, seguro que va a ser todo un éxito. Además, la dirección de Ángel Riesgo, yo creo que ya es una garantía de éxito por sí. Yo creo que en sí misma la pregunta, pues encierra cierta conductividad, porque yo no sé si la profesión existirá en el futuro. La revolución digital, mucha gente piensa que está para que adaptemos determinadas herramientas para hacer el trabajo que hoy hacemos. Y eso no es así. La revolución digital lo que va a hacer es cambiar los trabajos que actualmente hacemos. Hay un montón de cosas que están sucediendo, de cómo se maneja la publicidad. Hay iniciativas como AdTribu, todo lo que es el crowdsourcing, que realmente va a cambiar ese panorama. No se puede plantear que la profesión seguirá, será otra cosa. Yo creo que será otra cosa. Y somos en estos momentos, yo creo, incapaces de imaginarlo. Simplemente pensar cómo será la profesión es un síntoma de estancamiento.